El Intendente Martín Gil se reunió con los dirigentes de ATE para tratar de buscar una solución a esta situación que venimos atendiendo ya hace algunas semanas atrás y tiene que ver con los despedidos en la fábrica militar de pólvoras explosivos de Villa María. Esto es lo que pasaba en la reunión. Es una mesa de trabajo donde hoy le acercamos, currículum de los trabajadores que así lo habían deseado, para que sea un nexo entre nosotros, la Intendencia, con algunos puestos que hacen en la municipalidad, otros en el parque industrial, o en donde se pueda hacer una conexión para que estos compañeros por lo menos puedan solventar el mal momento que están pasando económicamente hasta que veamos cómo se resuelve lo de fabricaciones. Sabemos que esta mañana el interventor salió también a decir que no había marcha atrás con los 28 casos de Villa María. Bueno, lo vamos a discutir, como vamos a discutir todos, cuando él dice o habla de un reordenamiento, no estamos en nada de acuerdo en lo que piensa él. Nosotros también pensamos como él en lo global lo que es fabricaciones militares. Y el cierre de una fábrica significa que cerró el 20% de la producción de todas fabricaciones militares. Nosotros en el año 2014 se producían 2 toneladas mensuales de pólvora y 100 toneladas mensuales aproximadamente de explosivos. Y en el año 2016 una de pólvora y nada de dinamita. Entonces fueron ellos los que nos robaron el trabajo a nosotros. Y con el Intendente un gran compromiso que no va a estar comunicando la semana que viene, porque se encuentra de licencia a quien es el Ministro de Defensa, Oscar Aguá. Y bueno, en lo personal él habló con el Ministro Avalle para generar a nivel gobernación, para darle una institucionalidad a una mesa donde haya un fuerte compromiso de trabajar en lo que es el área de defensa, lo que es proveer a las Fuerzas Armadas las balas, los chalecos, y en la parte de Minería. Entonces armaremos esa mesa, nos va a estar convocando la semana que viene, y ahí nos sentaremos todos los actores, representantes de los trabajadores, representantes de las Intendencias, Villamaría, Villanueva, Ballesteros, participantes del Ministerio de Defensa, Oscar Aguá, y parte de la Gobernación con el Ministro Avalle a la cabeza. Nosotros tenemos que hacer las dos cosas. Primero reactivar la fábrica a full, por los 392 que ya entró, pensando en una fábrica para 392 más, para que haya 700 trabajadores, y somos capaces de demostrar eso como trabajadores. Ahora, en el mientras tanto, el trabajador que perdió su ingreso, tiene que llevar la comida a su casa el día de mañana. Entonces, en el mientras tanto, ir buscando algo que lo ayude para darle a la situación, y a la vez el acompañamiento, porque el compañero cuando tiene para llevar a su casa, y fuera de su hora de trabajo, y te va a acompañar en la pelea, que es lo que no tenemos que abandonar. El mes es largo, es un mes de enero, nos golpearon justamente en este mes, un mes donde hay poca capacidad de reacción y organización, pero vamos a subsistir este mes, vamos a pasar, mañana vamos a estar marchando y cortando en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Río Tercero, perdón, en el Piedras Mora, los compañeros lo van a estar haciendo en Beltrán, otros compañeros en Azul, y así, y armando mesas de trabajo, y buscándole trabajo a los compañeros, y una vez que logremos que se nos escuche, y que arriba diga la verdad, porque en esto hay que decir la verdad, porque cuando ellos dicen, hablan de reactivación, de reactivación, de reactivación, pero ¿de qué punto? Si él con los trabajadores, para lo único que se sentó, es para decir que la empresa no es viable, que no iban a seguir los mismos trabajadores, pero un plan productivo, a los representantes de los trabajadores no los presento nunca. ¡Gracias!